Dan otra cerveza a la barbiesa Con todos los powers pa' dañarle la cabeza Y una nota de esas que si le interesa Champancito, espuma y fresa Baila electrónica, whisky con tonica La nene Daddy tiene una cintura biónica Esperta en química, privando en plástica Y siento un fuego por dentro que la quiere quedar Rock and roll, yo no lo sé bailar Bebe whisky con soda, ¿quién le para la joda? ¿Quién se la va a llevar? Pobre de mí